¿Cómo andamos? Tenemos rato que no sumamos video Pero a ver que sale hoy Voy rumbo al tiro blanco A alinear el rifle De mi compa Nico Me va a estar esperándole Ahorita ya A Hoy me viene por otro lado Y la neblina Está bien fea A ver como nos va A ver cuantos conocen Este tiro blanco Seguido aquí salen Venados aquí corriendo A ver si vemos unos por ahí ¿Por qué? Ahí está, pegaste No, no le pegaste 200 yardas Le pegaste, no se miró tierra ni nada A ver, tira el otro Ahí te va otra vez Si no, pegue También le pegue Porque no sacó polvo Se está revolcando Sí Ahí te va otra Mira Le voy a tirar los tornos que están al lado Se mueven Oh, sí, ya mire A cuál le vas a tirar Son cuatro Cuatro, déjame Ahí está, se está revolcando Le pegaste una nalga Un saludo Ahí está, se está revolcando Cuatro Un saludo Vamos, nos vemos Un saludo Sonido Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!